Dios le bendiga a mi gente latina, soy el pastor Víctor Martínez de la Inglesa, soy Angie Church, Inglesa Nueva Jera Nación. Les quiero compartir un mensaje acerca de un tema que a lo mejor no es tan espiritual como uno se espera, pero un tema que es igual de importante, casi igual de importante para nuestra comunidad. Saben que los latinos, teistísticamente hablando, somos más pobres que los morenos. Teistísticamente, fracasamos en la escuela más que los morenos, asiáticos o güeros. Los latinos tienen un más récord de prosperidad en Estados Unidos. Y les quiero dar una, y para mí eso es muy personal, porque yo crecí en pobreza, yo crecí en miseria, donde no teníamos, ¿verdad? A veces para donde viví, vivíamos en un cuarto, en una vez, vivíamos seis de los otros, o siete de los otros, en un cuarto, rentábamos y lo teníamos que estar caíditos, porque, en verdad, la gente que era dueño de la casa no los querían ahí. Y eso, yo me recuerdo lo que es moverse siempre, de no tener suficiente dinero para los miles. Yo me recuerdo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y aunque no soy el hombre más rico del mundo, pero sí he aprendido unas cosas los últimos cuatro años de mi vida que me han traído mucha prosperación a mi familia, a tener más dinero de lo que ha tenido, a inversiones, ¿verdad? Cosas buenas en mi vida, no me preocuparía más del dinero, confío en Dios y Él me ha dado unos consejitos para cómo manejarse con las finanzas. Y yo le quiero dar los tres primeros pasos para salir de la pobreza. No importa si tienes papeles, no tienes papeles, no importa si no sabes cómo leer o si sabes cómo leer, no importa si estás medio cieguito o no tienes una pierna o una mano, no importa. Ahora, estos tres puntos, estos tres primeros pasos van a ayudar mucho para que salgas de la miseria y de la pobreza. Solo toma nota, ¿ok? Porque todo comienza a la mente. Si tú piensas que no puedes, no lo vas a hacer. Hay unas testísticas que muestran que hay gente que son ricas, que aunque declaran bancarrota, tarde que temprano van a estar ricos otra vez, porque está en su mente. Igual, hay gente pobre que gana la lotería y la mayoría de ellos dentro de un par de años ya están quebrados de nuevo. Porque el problema no es el dinero, el problema es la mente. ¿Están listos? Vamos a arreglar la mente. ¿Verdad? La Biblia dice en Romano 12.1 Que rolo a tu mente por medio del conocimiento de Dios, para que puedas comprobar que es para la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esto habla de salvación, pero también sabe que habla de la astravidia ecuatoriana, yo creo que se dice. Ok, número uno. ¿Están listos? First lesson. Money to... Permíteme. Perdón. Primer punto. En inglés se dice la palabra delay gratification. Esperar por algo mejor, en vez de agarrarlo rápido y pequeño. Voy a decirlo otra vez. Tener la paciencia o el control para esperar algo bueno, más bueno, en vez de agarrarlo ya ahorita y ser pequeño. Por ejemplo, un ejemplo que le voy a dar bien fácil es, prefieres comprarte un carro que no sirve, que es una lata, que es un pedazo de basura por mil dólares, o prefieres salvar ese dinero unos cuatro o cinco años para que te cares un carro muy seguro. Es mejor, porque el carro que vale mil dólares te vas a estar metiendo tanto dinero en esos cuatro años que mejor hubieras ahorrado ese dinero y ganar algo mucho mejor. Y a lo mejor esperado por una buena oportunidad donde podrías ganar un carro de ocho mil dólares por seis mil dólares, por ejemplo, ¿verdad? Delay gratification. Cada persona que es exitosa tiene que saber cómo esperar por algo bueno. Y esto sirve en muchas áreas de la vida, no lo más dinero. En las cosas íntimas es mejor esperar para casarte, para tener relaciones con tu esposo y tu esposa todo el tiempo que tú quieras, que estar ahí metiéndote con cualquier persona, ganando enfermedad, teniendo un bebé fuera del matrimonio, abusos, todo eso. Es mejor esperar, ¿verdad? Y el que puede esperar más, le va a ir mejor. Testísticamente hablando, hicieron un experimento con unos niños chiquitos y les pusieron un chocolate en la mesa. Y uno por uno pasaba y le hicieron, si tú no te comes este chocolate, ahorita cuando regrese te voy a dar dos chocolates. Y lo ponieron el dulce y casi todos cayeron, comieron el dulce y sentían culpabilidad. Pero había uno o dos niños que se aguantaron y siguieron a esos niños en el resto de su vida. Y se dieron cuenta que los niños que supieron cómo esperar eran más exitosos en la vida. Disciplínate para esperar. Es número uno. Número dos. Que te guste trabajar. La Biblia dice en Proverbios, el que duerme mucho va a la pobreza. ¿Verdad? Y el libro de Proverbios es un libro muy sabio. Que te guste trabajar. Tanta gente que conozco, que le digo, men, mira, ¿por qué no me ayudas acá? Yo te voy a ayudar aquí y tú ayúdame acá. No, no quiero hacer nada. Nomás tú ayúdame. No sé cuántas conocen así. Que quieren pedir que les ayude, pero ellos nunca quieren ayudar. A esa gente no le gusta trabajar. Y la Biblia dice que el que duerme mucho, o sea, no trabaja, ¿verdad? Va a la pobreza. Eso es el número dos. Muy sencillo, ¿verdad? Que te tiene que gustar trabajar. Buscas oportunidades para trabajar. Es como que hay gente que no trabaja por un año porque dice que no puede ganar un trabajo. Sí puede ganar el trabajo. Simplemente es que quiere el trabajo que es bien fácil y que le paguen mucho. Esa gente no le gusta trabajar. Porque si no tiene un trabajo por un mes, es mejor que tenga su trabajo de 8 o 10 dólares la hora por ese mes. O es mejor que no gane nada. Piénsalo. Ese es el número dos. Que te gusta trabajar. Mi esposa trabaja en una agencia de trabajo. Y usted supiera cuántos latinos, incluso gente bien santita y bien honrosa, que no le gusta trabajar. ¿Verdad? Eso trabaja. Número dos. Que te guste la disciplina de aprender. Dice la Biblia, en el libro de proveedos, igual, en uno de los libros más sabios de todo el mundo, Consejos de Dios, ¿verdad? Que te gares la disciplina de aprender. O sea, que te guste aprender. Y mucha gente dice, no, yo soy muy burro. Pues burro el diablo. Tú puedes aprender. Igual como aprendiste a manejar, a cocinar, a trabajar, puedes aprender algo nuevo. No tengan miedo a aprender. Y si estás viendo este video, y si duraste estos 8 minutos, no te gusta aprender. Eso es buena señal. Hay muchos videos que te pueden enseñar acerca de aprender. Mi esposa, ya ves muchos videos de diferentes enseñanzas. Si tú quieres saber qué tipo de cosas tienes que estar mirando, leyendo, ¿verdad? Mándame un mensaje. Aquí, mi teléfono también es 612-202-7168. Te recomiendo un buen material. Pero te tiene que gustar aprender. El que no le gusta aprender, sale siendo el burro. ¿Verdad? Testísticamente hablando, los niños que leen más en las escuelas, testísticamente tienen mejor chance de tener un mejor estilo de vida. Porque van a tener más éxito en sus estudios. Van a graduarse. Y le va a ir mucho mejor todo lo demás. O sea, que te gusta aprender. Son tres consejos que le doy. Apliquen estos primeros consejitos. Y olvídese, el mundo comienza a cambiar. Y luego vamos a los próximos pasos. Dios le bendiga.